En busca de un amor Y tan solo sé que mi camino Es seguir hacia adelante Y tener fe en mi destino ¿Quién podrá decirme Si este sendero no lleva pena? Aunque se que en la vida Tras las fatigas hay cosas buenas Buscando un amor Y avanzando por la vida Hoy dispuesto a entregar mi corazón A quien lo pilla Hoy no sé a dónde voy Tan solo sé que mi camino Es seguir hacia adelante Y tener fe en mi destino ¿Quién podrá decirme Que este sendero no lleva pena? Aunque se que en la vida Tras las fatigas hay cosas buenas ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video.